Comparamiento frío de amanecer Luces y sombras esconden bien Caminos largos sin tu querer Desiertos en la piel Susurros suaves en el aire gris Recuerdos vagos de lo que fui Las olas rompen contra el fin Navío sin timón Sola en este compartimiento Mi alma grita en el viento Extrañando tu aliento En este compartimiento Aire frío corazón latón Las estrellas pierden su canción No hay compás sin tu vibración Deshilado sobre el sillón El reloj no aguanta sin tu voz La luna llora por los dos Cada suspiro es un adiós De vida sin tu luz Sola en este compartimiento Mi alma grita en el viento Extrañando tu aliento En este compartimiento Sola en este compartimiento Sola en este compartimiento En este compartimiento No hay compás sin tu vibración Deshilado sobre el sillón No hay compás sin tu nutrient En este compartimiento Un saludo Gracias. Gracias. Gracias.